No se conformó con subirse una vez al escenario cuando la banda U2 nos visitó en 2006. La chilena Verónica Poblete, como se lo mostramos ayer, fue a Irlanda por más. Bueno, conversamos hoy con ella y nos contó cómo le fue esta vez, bailando y cantando con Bono. María José del Solar con la nota. Habló y bailó con Bono en Dublín el vocalista de U2. En pocos minutos se convirtió en la envidia de muchos fanáticos. Esta chilena Verónica Poblete ni siquiera lo pensó cuando ya estaba en el escenario. Como estaba justo en su trabajo con un cartel, cuando lo empezó a leer yo dije, ya, aquí estoy casi arriba. Y así fue, la única entre la multitud que pudo estar junto a su ídolo. Hazaña que ya había logrado con su amiga en el año 2006, en la segunda visita de YouTube a Chile. Para ambas, este video es el recuerdo que sin duda tratan de inmortalizar. Y él le mostraba Bono en mi polera y como en la tercera canción él vio la polera y se rió. Y yo le dije a la Verónica, ya, estamos listas. Carolina esta vez no pudo acompañar a Verónica, pero a través de la web pudo ver a su amiga cómo lograba el sueño de muchos. Tan inesperado como cierto, esta estudiante de ingeniería de 23 años en su nuevo encuentro, incluso aprovechó de promocionar el nombre de Chile allá lejos, en Irlanda. Le comenté que con mi mamá, que estábamos acá en concierto, le teníamos unos vinos chilenos, que cómo se los podía hacer llegar. Me nombró el lugar donde él vive y me dijo que hablara con su señora, que ella era bastante comprensiva. Diálogo que ni siquiera lo imaginó. Seguidora de YouTube desde pequeña y alentada por su mamá, viajaron hasta el país natal de la banda. Que ella fuera con este cartel era que él la reconociera para que él firmara la foto de nosotras bailando con él. Y nunca nos imaginamos la verdad que iba a bailar con ella. Premio para esta joven que ya ha estado en cuatro recitales de YouTube. Y próxima aventura para que en el 2010 vuelvan a compartir en un posible concierto en nuestro país, con una de las bandas más importantes del mundo.